Estamos aquí a un lado de una silla de Game of Thrones y ya está por acá mi amigo Nick. ¿Cómo estás Nick? Hoy soy el rey de los tronos. El rey de los tronos aquí en su gran silla. Y bueno, estamos aquí en la Expo Magic todavía. Y bueno, ya hicimos algunas entrevistas, esperamos ver a algunos youtubers. Y continuamos aquí con el crew. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi. Hola mundo, y en esta ocasión fui a la Expo Magic 2016 en Toluca. Junto con mis amigos de acá el crew. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas personalidades de YouTube. Hoy les traigo la entrevista con Brenda Mim. Esta chica que decidió seguir su propio camino en esta plataforma. Después de haber sido parte del equipo de Telegamer y más. Estuvimos hablando sinceramente y desde el corazón. Esto fue lo que sucedió. ¿Qué hay mundo? Y bueno, seguimos aquí en la Expo Magic. Y me encuentro ahora sí con esta artista. Ahora sí que una artista del YouTube, ¿no? Esta Brenda. ¿Cómo estás? Muy bien, Gandhi. Gracias. Aquí te encontré y fue como wow. Tenía muchísimo sin verte. Está bonito verte otra vez. Sí, que nos conocimos en persona allá en el Bloggerland, en Aguascalientes. El año pasado, en 2015 fue. Sí, sí. Ya hace un buen, Dios. Sí, ya pasó exactamente un año. Por estas fechas de marzo, fue más o menos. Sí, ya estamos en abril, pero fue por las fechas de marzo. Oye, Brenda, vamos a comenzar así, algo relajado. Primero que nada, ya tienes tu propio canal. Ya le estás echando todas las ganas ahí. Cuéntanos ya cómo decidiste hacer ya tú misma, tú solita, tu propio canal. Está difícil al principio porque igual que todos, pues tienes miedo, ¿no? De qué van a decir, qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. Pero teniendo el apoyo necesario, pues ya fue como sí me animé. Y dije, pues de qué hacer videos, pues de lo que me gustan, lo que soy mejor. Y me encanta todo esto del anime, me encanta toda la cultura japonesa. Entonces dije, ¿por qué no hace falta alguien que hable de anime? Porque veo muchos hombres que hablan de anime, pero casi no veo mujeres. Entonces dije, pues me voy a lanzar, me voy a aventar, me animé. Y ahorita sigo con eso de que trato de inspirarme, de editar, esforzarme. Es de lo que se trata, ¿no? Esforzarme. Entonces, ¿tu canal, tú lo quieres enfocar mucho a lo que es el anime? A lo que es el anime y mi vida personal. Es lo que, pues es de lo que se vaya. Pero de anime, por ejemplo, ¿qué te gustaría tratar? O sea, ¿te gustaría hacer algunos covers también? ¿O te gustaría nada más hablar de anime? ¿O qué te gustaría presentar además? Sí, justamente ahorita estaba hablando con otro señor por aquí que dijo que era ingeniero en audio. Y le dije, oye, ¿qué tal? Porque sí me gustaría hacer covers, tal vez de openings, hacer reviews de animes, aconsejar animes, decir que animes no me gustan. Y lo demás sería como mi vida, no sé, videoblogs, tags. O sea, no tener miedo, hay que también probar otras cosas. Y se pueden hacer también cositas para niñas. Digo, soy niña, entonces, pues también hacer una que otra cosa. Me preguntan siempre del cabello, cómo lo cuido, pues cosas de niñas. Entonces, estaría interesante también hacer algo así. Claro. Oye, vamos a hablar un poquito del muffin mágico. ¿De quién fue la idea de esto del muffin mágico? ¿Cómo surgió? ¿Qué era lo que querías lograr con ese video? Estaba yo con mi novio y así yo me puse a pensar, es que necesito subir algo y quisiera subir algo, algo nuevo, algo que no se haya visto. Entonces, empezamos a pensar en comida. O sea, dijimos que es lo más rico que hay, un muffin. Y luego dijimos, sí, pero tiene que ser un muffin especial, con una forma especial. Entonces dijimos, ah, como el muffin de los padrinos mágicos, que tenga ese diseño. Y al principio era simplemente un muffin con el diseño de los padrinos mágicos, no era la intención que fuera mágico. Pero luego ya dijimos, ok, ¿tenemos un muffin? ¿Tenemos un color? ¿Qué es lo que falta? Pues falta algo, que sea mágico. Entonces, ya de ahí surgió todo. El video es de los que más me ha gustado hacer, vaya, porque tuvimos que ir a muchísimos lugares de Guadalajara y sí fue difícil, tiene efectos que, de hecho, yo no sé hacerlos, o sea, debo de aprender a hacerlos. Pero a mí me encantó mucho cómo quedó ese video y todo salió poco a poco, así como comida, muffin. Padrinos mágicos, tiene que ser mágico. Claro. Sí, entonces te inspiraste en los padrinos mágicos. Pues no fue, el video no está inspirado en los padrinos mágicos. El muffin, el color, sí, sí fue inspirado. El puro muffin. Oye, entonces hablando de este video, ¿te gustaría hacer más de este tipo, así como más una historia? Sí, he pensado y sí, porque el video está como, me gusta la calidad del video, la edición del video, cómo estuve en el video, lo veo y, no sé, me siento orgullosa de que eso esté en mi canal. Entonces sí quisiera hacer cosas parecidas. No siempre tienen que ser mágicas, pero pueden ser cosas así que te salen de la nada, ¿no? Una historia, sí. Una cabaña, duendes, noche. Y ya con eso puedes hacer una buena historia. Bueno, algo que tenga que ver con nuestro presupuesto también y que se pueda lograr. O sea, duendes estaría muy difícil, pero cosas así se puede. Pero entonces, ¿te llamaría la atención hacer alguna serie o nada más sketches, algo más así como actuación, que es lo tuyo? Sí, las dos, sketches y series. Series tengo medio pensadas, pero todavía no, o sea, no me he puesto a escribirlas y el chiste es escribirlas para saber qué es lo que quieres dejar, qué es lo que no quieres dejar. Pero sí, tanto sketches como series me gustaría. Y aparte lo de mi vida y lo de anime, se me hace a mí buena combinación, pues. A fin de cuentas es mi canal, es como, pues, lo que tengo para ofrecer. Oye, vamos a empezar acá con las preguntas más salseantes. Oye, ya conociste a MAURG1 en persona, después de ese video que hizo, que, pues, habló medio acá mal de ti. ¿Crees que él haga las relaciones con otros youtubers de corazón o crees que nada más los hace para sacar algo de información e ir, no sé, a sus salseos o guacamoleos, que ahora les llama? Tengo que ser sincera y no somos amigos, creo, MAURG1 y yo. Somos personas que no nos llevamos mal, si lo veo, pues, todo bien. Pero yo creo que sus relaciones sí son más por conveniencia. En lo personal, perdón, MAU, si estoy equivocada, pero eso es lo que yo he visto con tu persona. Ok. Oye, otra cosa que yo los vi a ustedes cuando estuvimos en el Bloggerland, que estabas con los telegamers, estaba Calceto. Tú te llevabas muy bien con Calceto. Sí. ¿Por qué esa relación terminó? O sea, terminaste la relación, por así decirlo, laboral con Telegamer. Pero ¿por qué determinó también la amistad con Calceto, que era con el que yo te veía muy cercana? Es más personal ahí, porque creo que si recuerdas en Bloggerland, yo me bajaba a cenar, a desayunar con él, lo talla siempre de lado y platicábamos. Estuvimos todo el tiempo juntos. Pero justo después de Bloggerland, en abril, también más o menos hace un año, nos peleamos muy fuerte. Fue por causas personales, tanto de él como mías. O sea, nunca pasó de amistad, obviamente siempre fue amistad, pero hubo cosas muy fuertes en nuestra amistad que ya no se pudo y nos peleamos. Y estuve, de hecho, todo, o sea, como ocho meses más con Telegamer, siendo que Calceto y yo ya nos llevábamos mal. Muy mal, muy mal. Oye, entonces ya después de terminar esa relación con el equipo, te fuiste sola, pero ¿has pensado en unirte a algún nuevo crew próximamente o en un futuro? No. Para empezar, porque creo que si la gente ya me viera con otro crew, sería como engañosa o traidora. Y yo misma me sentiría traidora si me fuera con otro crew. Es como yo empecé con Telegamer y yo le agradezco a Telegamer el haber crecido. Y ahora que ya estoy así, pues ya mejor me quedo sola. Ya viví lo que es estar con un crew. No me gustó, prefiero hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo lo quiero, por egocéntrico que suene o egoísta, pero está más cómodo así. Tus fallas son tus fallas, tus logros son tus logros, y uno se hace responsable de lo suyo. Pero ¿no descartas alguna colaboración con algún otro youtuber? Ah, no, colaboraciones, pues sí, sí se pueden hacer. Aquí ando contigo. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que te gustaría que tu canal, por lo que fuera reconocido, o sea, ¿qué quieres que la gente diga de Brenda, que diga de tu canal, diga, ah, ese canal me gusta porque es esto? ¿Qué sería? Más que decir sobre esta chica, es una freaky otaku gamer, súper buena onda. Algo que dijeron ahorita que estaba ya en el escenario, que se me quedó muy grabado, es un chico, se agarró con el micrófono diciendo que era muy extrovertida, y que daba como buena vibra, algo así. O sea, si una persona dice, ve el video, ve el canal de Brenda Mim, quisiera que dijera, ve el canal de Brenda Mim, porque es una chica súper extrovertida, que te pone de buenas nada más con ver sus videos. Más que lo freaky y el anime, eso se puede quedar de un lado, con tal de que piensen que, se den cuenta, pues, que sí soy buena, quisiera, pues. Bueno, Brenda, pues entonces te deseamos muchísimo éxito en esto de YouTube, y a lo que sé que tú quieres hacer más adelante, bueno, nosotros continuamos aquí en la Expo Magic, te agradezco mucho que estuvieras aquí con nosotros, y bueno, nosotros continuamos, muchas gracias. Gracias. Bye. Y esta fue la entrevista, no te olvides de pasar por el canal de Brenda Mim, te dejo el link en la caja de descripción, y también el canal de acá el link, en donde podrás ver el video completo de esta cobertura de la Expo Magic 2016, y donde además el crew hacemos sketches, cortometrajes y series. Recuerda seguirme en mis redes sociales, donde me encuentras como Gandhi Wars, y muchas gracias por estar aquí conmigo, recuerden siempre hacer un mundo mejor, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!